Como en cada edición, compartimos los informes de Integrándonos a través de nuestro TN. En esta oportunidad vamos a hablar de las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Que son esas que aparecen justamente de manera muy aislada entre la población. Y por tratarse precisamente de este tipo de casos, es que cuesta muchas veces llegar al diagnóstico acertado. Al no estar la provincia adherida a la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, tampoco está garantizada la cobertura social. La gente de Integrándonos y su equipo periodístico nos acerca a este informe para conocer algo más sobre esta patología. ¿Qué son las enfermedades raras? En un 72% son enfermedades genéticas, que terminan siendo enfermedades metabólicas o enfermedades endócrinas, o enfermedades tumorales, incluso también algunas enfermedades inmunológicas y enfermedades infecciosas. La frecuencia es que va a haber un paciente en menos de 2.000 personas. Y hay un organismo internacional que las define y que nuclea y realiza un listado de todas estas enfermedades que van apareciendo y que se denominan enfermedades raras o poco frecuentes. ¿Qué tipo de enfermedad tienen tus hijos? Ellos tienen la enfermedad de Vesta, es una bolsita que tienen adelante del campo visual, que se va adernando con un líquidito. Ese líquido tiene el color amarillo huevo y cuando se cristaliza les genera como una pérdida de la visión. Entonces ellos, en su visión, en el centro es como si no hubieran. Por ahora tienen buena visión periférica y es lo que hay que tratar de cuidar, que su visión periférica sea buena para compensar esa falta de visión en el centro. Lo primero que la doctora me dijo era a mí que lo que mi hija tenía era una enfermedad venérea, que mi hija no iba a vivir porque mi hija estaba así. Ella solo se peló porque como a las 7 de la tarde ya de haber nacido, al llorar tanto ella se empezó a lastimar, a lastimar sus pies. Fue muy, 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 muy dolorosa. Normalmente cuando uno sospecha una enfermedad rara o poco frecuente, tratamos de armar un equipo interdisciplinario, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, un genetista, donde tenemos un endocrinólogo, un neurólogo, en algunos casos es necesario también un oncólogo, ¿sí? Y básicamente lo que se trata es de ver cuáles son los síntomas que tiene el paciente y de acuerdo a eso orientarnos a ver qué órganos pueden estar afectados, ¿sí? Y cuáles serían la evolución de esta enfermedad. ¿Los podés contar de tu enfermedad? Es una enfermedad tanto por fuera como por dentro. Al ser listrófica me toca a mí lastimarme la córnea en los ojos, o sea, se me lastima todo el exófago, la boca. Es todo bastante complicado. Bueno, tuve dilatación en el exófago porque se estrecha y se lastima, así que, bueno, para poder alimentarme mejor me dilataron varias veces y la exposición al sol, que es imposible, yo tengo que salir después de las 9, 10 de la noche en verano porque es muy cruel, así que estoy todo el tiempo adentro. Y, nada, no me puedo subir a un colectivo últimamente porque no me puedo sostener bien, así que por ahí se hace difícil, hay gente que no entiende, que no te excede el espacio que uno tiene, así que, nada, es de todo un poco. ¿Y el origen de la enfermedad? La enfermedad tiene origen genético, la tienen los niños, el papá y la abuela, por el lado del papá. Y, bueno, es una enfermedad que está en investigación, que no tiene tratamiento, no tiene cura, sino más bien es el control periódico para ver si no surgen algunas complicaciones. ¿Tiene cobertura social? Por suerte, en nuestro país, las enfermedades raras o poco frecuentes tienen una cobertura integral del 100%. Hay una ley que se sancionó en el año 2011, que es la ley número 26.689, y que contempla la atención de los pacientes no solamente médica, sino también a nivel recreativo, a nivel educativo. A veces es difícil que se cumpla, y los pacientes tienen que, de alguna forma, pelear para que esto se cumpla. Y gracias al esfuerzo de gente, de familias, que tienen pacientes con enfermedades poco frecuentes, se formó una federación que es FADEPOF, que nuclea a todas las asociaciones de enfermedades raras del país. La provincia de San Juan no estaría a la ley de enfermedades poco frecuentes. Entonces, para que no cubra o para tener acceso, tenemos que iniciar un expediente. Por más que nosotros tenemos la derivación a Buenos Aires, cada vez que necesitamos el cambio de lentes, que como son niños, son muy seguidos, hay que volver a iniciar el expediente. Hace dos años hice un recurso de amparo contra el PAMI, porque mi hija hasta acá yo no logro conseguir ni venda, ni gasa, ni jeringa, ni guante, ni parche. Esos parches vienen de afuera, son muy caros y no se consiguen. No me lo da la obra social. ¿Usa los lentes siempre? Sí, la mayoría del día. ¿Y en la escuela cómo hace? Cuando salgo de patio en el recreo me pongo los de sol, pero siempre utilizo estos. ¿Y te gusta hacer deporte? Sí, básquet. ¿Cuántos pares usas? Dos. ¿En un futuro podría que haces cienos? Ellos no tienen el mismo pronóstico que el papá, porque a él se le declaró los 18 años, y a ellos a uno los tres y a otro los seis. Entonces, el avance y la pérdida de agudeza visual no es el mismo. Tienen bastante más pérdida visual los niños que el papá con 20 años de enfermedad. Así que es muy relativo, pero sí podría suceder. Se sufre, se sufre mucho, porque uno la ve con dolores a ella, que sufre, que le duele. Yo siempre digo que por algo Dios me ha dado esta carga que es para mí y que la voy a saber llevar siempre, tratando de sacar a mi hija adelante. ¡Gracias!